Hola y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo a Vegito o Veggetto de Dragon Ball Z. Como ya saben, en la caja de descripción está lo que usé, nombre, color, la marca y en qué lo utilicé, porque si me quieren ver, adelante. Espero que les guste, así que, empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno eso es todo espero que te haya gustado deja tus comentarios suscríbete si no lo has hecho antes de terminar quiero mandar los saludos a jonathan bermúdez manuel medrano mario esteban rocha miguel ángel ojeda sánchez y ricardo sataraño gracias por ver este vídeo y